¡Vamos el Yeti, Yeti araña! Casi me voy al diábolo, ¿eh? ¡Falcón! ¡Punch! ¡Pi-pi! ¡Hola, magos y magas! Espero estén listos para un poco más... ¿Saben de qué? De Stumbleguys. Casi digo Fall Guys, pero no, no es Fall Guys. Es Stumbleguys. Mis maguitos y maguitas. ¡Es Stumbleguys! ¡Quiero inscribirme a esta pezuñada! Ok, ¿cómo me inscribo? Ah, todavía no se inscribe. Estoy tratando de inscribirme a torneos porque... Quiero probar algún torneo, ¿ok? Mis maguelos y maguelas. Probar algún torneuki. Show bracket. Ah, todavía no puedo... No puedo jugar ningún torneo. En una hora. Todos los torneos se abren en una hora. Y comienza en dos horas. Ah, ok. Tú te inscribes y al toque comienza el torneo. Una cosa de loco. Pero bueno. A lo que íbamos. Vamos a estar dándole un rato más al Stumbleguys. Ya saben si quieren apoyar a la serie mis maguitos y maguitas. Si quieren que sigamos jugando Stumbleguys. No se olviden de apoyar. Vamos a arrancar sacando dos trajecitos, ¿ok? Dos trajecitos. Y ya se me están acabando mis fichas Stumble. ¡Uy, el Yeti! ¡Uy, el Yeti! Tengo que usarlo. Tengo que usarlo al Yeti. ¿Cómo no lo voy a usar al Yeti? ¡Uy, legendario! ¡Uy, casi sale legendario el robot! Stumblebot. Estos recompensas. Ok, bueno. Ya no voy a gastar más porque se me van a acabar mis monedas y eso va a ser duro, ¿ah? Así que vamos a usar a este pezuñín. Y... nos vamos a jugar un rato más de Stumbleguys. Me gustaría que me expliquen un poco cómo es lo de los torneos mis maguitos y maguitas. Si han participado, ustedes cuéntenme ahí en los comentarios. Mientras yo trato de batir mi récord de coronas, ¿ok? La vez pasada sacamos tres coronas. Vamos a ver si ahora podemos sacar una más. O al menos igualar ese récord que estuvo muy bueno, ¿ah? De cuatro partidas, tres las ganamos. Así que, eh... Nada. Vamos a ver. Arrancamos, ¿eh? Rrrra, pipa, pipa, pipa La musiquita siempre aquí Siempre la musiquita La musiquita de Stumbleguys No cambia, cambia Nunca se excedieron un poco Oigan, se pasaron de la raya con la musiquita Que nunca cambia. Oigan, sí, 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 sí Oh, oh, oigan, sí, sí Para, pipa, pipa, pipa Muy bien. Creo que vamos a clasificar la primera ronda, pero así facilito, ¿ah? Sí, mucho. Miren ese duende melodía que se acaba de lanzar. Vamos a hacer unas planchitas. Vamos a hacer unas planchitas para esperarlo. A ver. Unas planchitas ahí. ¡Oh, por Dios! Ahorita descalifico, ¿ah? Ahorita descalifico. Si me ponía ahí de gracioso y me seguía haciendo planchitas, descalificaba Eso sí les voy a decir Les voy a informar, ¿eh? Ok, primera ronda. Miren esas momias Qué genial ese traje de las momias Siempre en cada partida encuentro nuevos trajes, ¿ah? Nuevas hermosuras Veo en las partiditas A ver qué sale ahora. Siguiente Pivot push Este... No, ya lo he jugado este No sale mucho, al menos a mí Pero ya lo he jugado antes, ¿ah? Vamos a llorar Vamos a llorar un rato porque quería el fulbito Quería el fulbito. Llora, llora No me sale. Ahí está. Ahí está el llantito Rapi, papi, rapi, papi Solo clasifican ocho y hay muchísimos por delante, ¿ah? Peligroso Peligroso, peligroso Uy, voy a perder, creo Ripa, pipari Uy, creo que descalifique, ¿ah? Uy, ahí hay Uy, creo que GG well played, ¿ah? A menos que caigan varios ahí Si no, GG well played, ¿eh? Oh, por Dios Vamos, caigan apestosos Caigan Vamos Uy, cayeron varios, ¿ah? Cayeron varios No pueden Ahí se desesperan Se desesperan los pezuñas Blim, blim Vamos Vamos Blum Blum Rapi, pa, pipa, pipa Se quiere complicar esto Pero con fe lo logra Lo logra, lo graremos Miren ese Mapache ladrón Me encanta Ah, qué buen traje, oigan Ya se rindió a este Este tiburón, ¿no? El Tiburcio Ya dijo, ya, ¿sabes qué? GG well played Dijo el Tiburcio ¿Por qué algunos sueltan notitas musicales Cuando caminan, ah? Quiero entender Yo quisiera entender Todas esas cosas de StumbleGuys No entiendo mucho todavía Algo entiendo Pero no No entiendo todo lo que me gustaría entender, ¿ah? A ver ¿Qué será la gran final? Vamos a ver qué sale ¡Ajá! Space Race ¡Ulala! Nuevo mapa ¡Ulala! Qué bonito Siempre que sale un nuevo mapa Yo me emociono, ¿ah? Uy, la gravedad La gravedad La gravedad afecta, ¿ah? Blim Saltote ahí Acá el doble salto Está bueno Porque te da un boost Bravo, ¿ah? Rapi papi Papi pa Ra Uy, qué genial esto Qué buen mapa Este sí me gusta bastante, ¿ah? O sea, todos me gustan, en verdad Pero este está bien creativo Con los planetas Y los meteoritos Ahí dando vueltas Buenísimo Rapi papi Rapi pa ¿Por dónde voy? ¿Cuál es el camino más rápido? No lo sé Supongo que tomaré este camino de acá Blim Ah Blum Uy, estoy primero Creo que me la llevo, ¿ah? Uy, qué bonito ¿Cuál voy? ¿Cuál tomo? Ya el de la derecha Vamos Blim Rapi Pari Pari Pepa Ula 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 Finish Ah, era como que un camino Elegí el camino correcto Gané Primera corona Primera partida Primera corona Claro que sí Qué bonito Vamos a dejar que celebre el amiguito Ahí sin mi cara pezuñuela Qué bonito Mi Yeti victorioso Ganando coronas como un loco Claro que sí Claro que yes Ok 3000 de experiencia Sigo sin entender muy bien para qué sirve la experiencia Pero Vamos a ver qué sale ahora, ¿eh? 3, 2, 1 Go Ok, nos toca este mapuelinchi de acá No, este no sale mucho tampoco Es un mapa interesante Uy, la gente está brava, ¿ah? Uy, ay, ay Nos han tocado los tigrillos, ¿ah? Nos han tocado los jugadores StumbleGuys profesionales Al parecer, ¿ah? Estos sí que se las traen, ¿ah? Están avanzando bastante Yo estoy jugando a la segura Uy, ay, ay Uy, la, la ¿Será que descalificaremos en primera ronda? ¿Será acaso el fin del, del Yeti araña? No creo, ¿ah? No creo que descalifiquemos Están locasos, ahí Poniendo sus, sus simbolitos Blim, blim, listo Ya está Clasifique Primera ronda Buenísimo Let's a, let's a go Ulala Space Race Pero esta vez no es la final, ¿eh? Si no es en segunda ronda Interesante, ¿eh? Interesante que le metan ahí su mix Vamos a llorar un rato El Yeti llora ¿Por qué nadie usa el Yeti? Si es un traje tan hermoso Uy, voy a descalificar, creo, ¿ah? Se pone seria la cosa, ¿eh? A menos que el Yeti se las traiga Yo creo que el Yeti se las trae, ¿ah? Yo creo que el Yeti ya recuperó el tiempo perdido Igual hay varios adelante, ¿ah? Ojito con eso Igual tenemos varios adelante Vamos, Yetiberto Ulala ¿Podría ser el fin del Yeti araña? Ojalá que no, ¿eh? Tratando de distraer con mensajitos Tratando de distraer con mensajitos Pero no funciona tan bien, ¿eh? Uf Riba, viba, vipa Rapipa Vamos, Yeti Vamos, el Yeti Yeti araña Casi me voy al diábolo, ¿eh? Con el Yeti ¡Oh! Le pegó ¿Qué demonio? ¿Se puede pegar en este juego? What? What, what, what ¿En serio se puede? Eso es nuevo para mí, ¿ah? Ok, es a la izquierda la classification Oigan, ¿cómo es eso que puedes pegar en este juego? ¿Qué demonios? Me ha impactado ver eso, ¿ah? Me ha impactado ver esa violencia en el Stamble Guys Miren, hay un duende verde y un duende normal Una locura, ¿eh? Y la calavera roja Mucho Marvel veo por aquí, ¿ah? Mucho Marvel Bertos ¡Tres, dos, uno, go! La gran final Creo que ese nunca me ha salido No, sí me ha salido Pero me ha salido como que en segunda ronda esto, ¿ah? ¡Ulala! Ok Está bastante veloz ¡Ey! ¿Qué? ¿Te puedes poner velocidad también? Oigan, qué payasada Esos pay to win de la nada Tienen como que Emojis que les dan ventajas, ¿no? No solo es visual lo de los Emojis ¿What? ¡Ah, por Dios! El Yeti Claramente el Yeti Demon no va a clasificar Claramente el Yeti Demon no va a clasificar Pero sí lo va a intentar y a clasificar a esos payasos Ok Oigan, eso de la payasadita con la que puedes correr más rápido ¿Me dan la misma cantidad de estrellas por ganar que por perder? O sea, ¿cuál es el incentivo por ganar? Pregunta seria ¿Cuál es el incentivo por ganar, ah? Si me dan el mismo El mismo premio Ya no sé qué está pasando A ver qué traje me dan Vamos Vamos Un pollo ¡El pingüinaje! ¡Qué hermoso! ¡Chili pengui! ¡Qué hermoso! Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta A ver Si me dan la expresión para golpear a los demás O para correr más rápido No sé, ¿no? Abraza a otros jugadores ¡Ah! Puedes abrazar a otros jugadores Qué demor Bueno Creo que tengo otro premio abajo, ¿no? ¿O no? Sí, miren Un aspecto común o mejor A ver qué sale Estoy que me lleno de aspectos, ¿ah? Muchos trajes para Lepe Pauri ¡El peli! ¡El peli! ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Ese! Duplicar Convertir Ah, bueno Si te dan duplicado Te dan monedas Al menos está bueno, ¿ah? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque me pudieron dar el payaso El payaso hubiese sido mágico, ¿ah? El payaso hubiese sido una magia completa Pero bueno El Yeti Demon Va a volver a las andadas A ver qué ocurre A ver qué pasa A ver qué sale, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Go! ¡Uy! Nuevo mapa, ¿eh? Nuevo mapa parece ¿Ah? Me agarraron a alguien No me podíamos mover ¡Ulala! Sí, nuevo mapa Es un mapa de rodillos Creatividad, ¿eh? Esto no es como en Fall Guys Un mapa de rodillos, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Cuidadito con eso Miren los robotrones, ahí Muchos Muchos robotrones, ¿ah? Vamos A ver qué ocurre Tranquilo, Don Yeti ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! El Yeti ¡Oh, por Dios! Creo que va a perder en primera ronda, ¿eh? Se podría Podría ser el fin Del Yeti, ¿ah? Una pésima actuación Del Yeti En esta primera ronda Un mapa desconocido Para el Yeti, es cierto Pero eso no es excusa, Yeti No te trates de excusar En que el mapa es desconocido, Don Yeti ¡Uf! No, ya no creo que lleguemos, ¿ah? ¡Oh, sí! ¡No! Todavía se puede ¡Vamos! Creo que lo logré ¡Uf! Mapa complejo, ¿ah? Mapa complejo Pero el Yeti supo reaccionar A último momento Y eso hizo Que el Yeti clasifique Claro que sí A su casita Nomás Eh, pezuñuelos Celebrando todos Claro que sí Mirenlo al Robotnik bailar Ojalá me toque el El Robotnik pirata ¿Por qué es pirata? Claramente Sega No lo ha No les ha dado permiso Pero me encanta ese Robotnik Me encanta Oigan A ver qué sale ¡Ajá! Ok ¡Icy Heights! ¡Corre para terminar! Dice Muy bien Vamos a correr Para terminar 3, 2, 1 ¡Letsa, letsa, 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 Coco ¡Letsa, letsa, letsa, Coco! ¡Letsa, letsa, letsa, Coco! Me quedé atracada y ya Pi, 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 pi Vamos a ver si conseguimos Que el Don Yeti ver ¡Tú! ¡Clasifiquen primer! En segunda ronda Estoy loco Creo que ya perdí Oigan Creo que ya perdí Y por su carita El Yeti me parece un personaje De Adventure Time No sé qué opinan ustedes Pero tiene toda la ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Me votó el Robotnik El Robotnik Piratón Creo que ahora sí GG, ¿ah? Creo que desclasificados En segunda ronda Mis abuelos y abuelos Sí, desclasificadísimos Y con justicia me descalificaron No jugué bien No jugué bien No jugué bien Para nada Vamos nuevamente Rapidito nomás ¿Cuándo me ha salido el nivel del barco? Por Dios Nunca Hay como unas islas ¿Lo ven? Que pasa de vez en cuando Quiero el Fulbito también Otra vez esta pezuñada De Humble Stumble Corre para terminar Humble Stumble El Stumble humilde Se llama este Este nivel Ok, vamos a llorar un rato ¿Qué? Ok, me tengo que lanzar ahí Si caes abajo del mapa Te tienes que lanzar Miren, otro Yeti Demon Oigan, estoy jugando pésimo Miren ese diablo ¿Han visto ese diablo? Demon Lo quiero Quiero ese traje de diablo También quiero al Raiden También quiero Levántate apestoso No dejes que te golpeen No seas un Yeti Pesuñen Oigan, estoy jugando pésimo En el Stumble Guys He bajado mi nivel Tengo que reconocer Que he bajado mi nivel No soy el mismo Pepauri de antes Estoy jugando muy desesperado Y eso me está pasando Mucha factura Mis maguitos y maguitas Me está pasando tanta factura Que tal vez sea descalificado En primera ronda Creo que ya descalifique Soy el último Bueno Algunas son de cal Y otras son de arena No ha sido mi partida esta Definitivamente ¿Cuántas estrellas me dan? ¿20 estrellas? Oigan, ¿puedes farmear Simplemente perdiendo En primera ronda Una y otra vez? Conviene más que ganar Creo, ¿ah? Más rápido sacas el El pase, ¿no? Medio raro, ¿no? Medio raro el sistema De progresión del Stumble Guys ¿Ah? Muy raro No me dio muy raro Otra vez esta pezuñada ¿En serio? ¿En serio me vas a mandar Otra vez a esta pezuñada? Bueno Vamos a intentarlo, ¿eh? Rapi pari pari pepa Rapi pipi 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 Vamos, oiga Don Yeti Vamos a triunfar Rapi pari pari pepa Vamos, no te caigas al hueco Vamos, vamos Don Yeti Juega con un poco de paciencia Bien Bien, 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 bien Vamos, vamos Don Yeti Vamos a ganar Don Yeti Vamos, vamos Don Yeti Vamos, unas planchitas, por favor Unas planchitas el Don Yeti No, unas planchitas, rápido Una planchita, una planchita Vamos, una planchita, ahí va Ahí ve el Yeti Ahí ve el Yeti Demon Ahí ve el Yeti Demon Haciendo sus planchitas, ¿ah? Haciendo sus planchitas Uy, el caballerito ese se mató, creo, ¿no? El caballerito de goma Que es un traje súper raro Y mire que legó Me encanta Ojalá me toque algún día Algún día quiero a ese león, oiga Ok, nos toca el nivelito de los Boom Eh, de los Blum De los Cabum Y yo tengo fea, ¿ah? Yo tengo fea Hasta ahora no he perdido eso Espero no estar salándome Por lo que estoy diciendo Pero generalmente me va bien Con mis teams acá en este En este Mapuelín A ver, amiguito Ahí nomás, vaya nomás A ver, Dino Blum Lo sacamos volando Pero Mi sacrificio espero no haya sido en vano Y espero podamos sacarle ventaja ahí, ¿ah? Vamos, pezuñuelos Vamos a robarles todo Miren a mis amigos azules ahí ¿Qué están haciendo? Se pararon en el borde, ¿vieron? What? What, what, what? Uy, este calaverón está defendiendo, ¿ah? El cala... El calaveruelón El calaver... El calaveruelón Vamos a robarle acá Vamos a robarle acá el calaveruelón Uy, uy, uy El calaveruelón está bravo, ¿ah? Está bien molesto ese calaverón, ¿ah? Vaya nomás calaverón Me sacó bien el calaverón, ¿ah? Un crack el calaverón Hay que decirlo Al censar lo que es el... ¿Por qué me atacas, hermano? ¿Por qué me atacas? ¡Oh! Me dan ganas de vengarme Pero no, no debo No debo Tal vez se equivocó Ok, el reptar El reptar, ¿ah? El reptar Demon Salió volando, ¿ah? Vamos, Robotnik Vamos, Robotnik Uy, lo maté a mi causa Lo maté a mi compadre Lo maté a mi compañero ¡Bim! Me fui volando Ok Bueno, vamos a... A tratar de... De aguantar Ahí nos están robando feo Creo que podríamos perder, ¿ah? Podría ser el fin de nuestro team, ¿eh? Nuestro team azulín ¿Por qué le hice eso a mi... A mi compadre, oiga? Les juro que no fue a propósito, ¿ah? No fue a propósito, compita Vamos ¡Bum! Le di al pollo, ¿ah? Le di al polluelo Vamos a robarles todo ¡Blim! Robándoles acá la pezuñada Miren al calaverón Hay otro calaverón Les voy a robar, ¿ah? Les voy a robar Voy a defender acá Ahorita mismo voy a robarles, ¿ah? Ahorita mismo voy a robarles en su propia base En sus propias narices Les voy a robar Rapi-pa-pi-pari-pe-pa Pari-pa-pirapu-pare Ah, ni siquiera les importa Ya que les robe ¡El pollito! ¡Oh, el Chicken Little! Ya, Chicken Little Ya perdiste Rinde Estaba ¡Blim! Ya está Clasificadísimo No perdemos Una en el juego De las banderolas, ¿ah? Una no perdemos Muy bien Vamos A la gran final A ver qué sale Me pregunto yo Qué saldrá Me pregunto yo Qué saldrá ¿El del barquito? Tal vez Nunca va a salir ese, ¿no? Me tinga que sale De los lásers, ¿ah? ¿Salió? Otra vez este El Lost Temple Ya hemos ganado una vez En el Lost Temple Así que tengo fe En que podemos sacarle Sacarle otro triunfo, ¿ah? Exprimirle otra corona A Lost Temple ¡Off! Dios mío A ver Ya está Ya se complicó, ¿ah? Ya se complicó Ya se complicó Ya se complicó Un poco bastante, ¿ah? Un poquitín bastante Vamos Oiga, Don Yeti Vamos A campeonar Rapi-pari-pari-pe-pa Rapi-pari-pari-pupa Rapi-pari-pa Uy, miren ese atajo ¿Lo vieron? Ulala Me acabo de enterar De un nuevo atajo Gracias a ese Marinerito Gracias al Marine Al Marinerito Todavía se puede, ¿ah? Todavía pueden meter La pata Los amiguitos Uy, pero ya es difícil Que el Ninja Meta la pata Tan avanzado, ¿ah? Difícil que el Ninja Meta la pata Tan avanzado, ¿ah? Eso sí, ya ganó El Ninja Ganó bien Ganó bien el Ninjuelo, ¿ah? ¿Ya ganó o no ganó? Uy, nos está esperando En la meta el payaso Es un gracioso El Ninja, ¿ah? Es un chistoso Es un burlón Es un burlón Off El Yeti Demon Ok, ya ganó el Ninja Claramente Eliminados Ronda terminada Ninja ganador Todavía no saco Expresión ¿Puedo sacar la expresión De la Coronita? No es que me encante Esa expresión Yo quisiera Sacar las expresiones Que me permiten Interactuar con los otros Como el puñetito O las patitas De velocidad Esas expresiones Son las que valen, ¿ah? Esas son las que valen Muy bien Toca Paint Splash Ese ya lo hemos jugado Ya sabemos de qué va La primera vez no nos fue tan bien Miren Robotnik Con la piel azul Robotnik Ahogado Es Robotnik De una creepypasta Seguramente, ¿no? Ese Robotnik Demon Vamos, Yeti Hay bastantes Yetis En las partidas Lo estoy viendo, ¿ah? Me siento bien Con mis hermanos Yetis Participando en partidas Estamble Guys Con mis hermanitos Yetis Miren ahí Ahí tenemos uno Ojalá lleguemos Al gran final tú y yo Don Yeti, ¿ah? Ojalá No llores, hermano No llores, Ninja Demon Tranquilo Todo va a estar bien Ese Ninja se las trae, ¿ah? Ese Ninja Diabolo Se las sabe toditos, ¿ah? Pup, brup Rapi, pari, pari, pepa Pari, 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 pepa Vamos, Yeti El Yeti es un crack, ¿ah? Vamos a hacer unas planchitas acá Unas planchitas A ver Unas planchuelas Claro Pues su planchita Su planchita Claro Pues su deporte acá Reforzando los músculos ya No me paso de payaso Porque de ahí termino desclasificado Y eso sí que es triste Sería bien triste, ¿eh? Humble Stumble Corre para terminar Let'sa, let'sa, let'sa Go Vamos Rapapapa Rapapipapipapipapipa Solo me importa Que clasifique mi hermano El Yeti y yo Nada más, ¿ah? Mi hermano El Yeti y yo Y soy feliz Bueno, ese Ninja Demon Que tiene su megatra El payasito Y yo nos fuimos al diábolo Tranquilo, payasónico Tranquilo, payasónico Todo va a estar bien Vamos Oh, por Dios No me está yendo muy bien En este mapa últimamente, ¿ah? Pero tengo fe Mis maguelos y maguelas Tengo mucha fe Tengo mucha fe En que podemos Llevarnos la victoria Está bien Vamos El Yeti y yo Grandes amigos Qué bonito Clasificados Vamos A la gran final Competimos con el Yeti Con el Ninja Ese que tiene su megatraje Ultra raro Su skin Ultra rara De PGG Ese es un crack, ¿ah? Y Alessander 7 Se llama Nuestro compita Yeti Mírenlo bailar Me encanta Ok Grand final, ¿eh? Greto final Greto final Uri Des Uy, uy, uy Lava Rush Lava Rush Mapa complejo, ¿ah? Según tengo entendido Ese es el último mapa Que han agregado En la actualización de julio Estaba leyendo ahí los updates A ver cada cuánto actualizan Y parece que es medio seguido Y parece que Lava Rush Es el último mapa, ¿ah? El último mapa Demon Vamos Uy, ay, ay Se puso feo esto, ¿ah? Se puso, puso horrible Pa, 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 pa Vamos Vamos Uf Ahorita sube la lava En la barrage Uf Uy, tenemos al Ragnar Lodbrok Ahí, vamos Ra, pa, 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 pa Ok, estamos No, me resbalé Me resbalé Nos quiere Uy, se cayó Excelente Se cayó el pezuñuelo Uf Vamos Uy, no Me fui por el peor Ya perdí, creo, ¿ah? Ya perdí, creo Me fui por el peor camino ¿Cuál es el camino ganador? Por la derecha Parece que sí Bueno, GG parece, ¿ah? Parece que GG Well Played Uf Por Dios Qué duro este mapa Ya está ¿Quién clasificó? Otra vez el ninja, seguro Ese ninja se la sabe, ¿ah? Se la sabe PGG Ha ganado la Para vivir la bailada Miren, bien merecido Bien ganado Los que tienen este skin Juegan, ¿ah? Juegan, juegan, juegan A ver Me salió mi Stumble Pass Supongo, ¿no? ¿Qué es esto? Expresión Ok Bueno Una tirada gratis Todos los días Este paquete de inicio Oiga, no está mal, ¿no? Una tirada gratis Todos los días Ok, yo no juego todos los días Por eso es que no No me lanzo todavía A comprar las cosas Porque Lo estoy jugando De cuando en cuando El Stumble Guys Todavía Todavía lo juego De cuando en cuando Vamos a ponerle La nueva expresión Pues, ¿no? En lugar de high Ya Y ja, ja Vamos a usar En lugar de GG Bueno Esto, mira En especial Puedes golpear, ¿ah? Puedes abrazar Y puedes correr Ah, te barres Oh, que genial Bueno Lo vamos a dejar por aquí Mis maguitos y maguitas Espero les haya gustado Este nuevo episodio De Stumble Guys Ya saben Si quieren más Stumble Guys Por aquí Por el canal Lo único que tienen que hacer Es apoyar Apoyar con esos Hermosísimos pulgarcitos arriba Y seguiremos jugando El Stumble Guys Por ahora Vamos a mandar Los tres Saluditos Del Vídeo Claro que sí El primer saludo Para Livo Lioca Que dice Mario and the Pearls of Wisdom Quiere que juguemos Un fangame Antiguito ahí Podría ser una gran opción Un saludo para Wilder Fabricio Vilca Que nos viene a jugar Crash Twin Sanity Y el último saludo Para Zulby Diana López Que nos pide Juan Reyman A todos ustedes Les mando un enorme Enorme Abrazo Y nos estamos viendo Más y más Los quiero mucho Cuídense Hasta la próxima Chau Cita